Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farandula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Peluchín cuadra en vivo a Melisa Paredes en transmisión en vivo. Rodrigo González realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde comentó sobre la complicada situación entre Melisa Paredes y Rodrigo Cuba tras el ampay con el bailarín. Mientras que Melisa Paredes, esposa de Rodrigo Cuba, contaba su verdad en el magazine de América Hoy tras ser la protagonista de una supuesta infidelidad con su bailarín de reina del show, Antonia Aranda y quien no fue ajeno a los descargos de la actriz fue el conductor Rodrigo González quien realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram para comentar sobre el tema pero lo que sorprendió es que como nunca se mostró a favor de Janet Barbosa. La popular Rulitos no dejó de cuestionar a Melisa Paredes y en todo momento no dejó de preguntar qué la llevó a ese punto con su bailarín. Veamos a continuación las fuertes declaraciones de Rodrigo González. ¡Recapacite! ¡Ay, qué recapacite! O sea, le ponen los cuernos y es la víctima. ¡Para y asa! Se pasaron de pa' allá. Es igualita la madre la otra. ¡Obvio! O sea, te avisé que te iba a poner los cuernos. Vamos a escuchar el audio, por favor, nos autorizas... Las retoquitos, hoy me caes bien, retoquitos, ¿ah? Hoy me caes bien. Tú callas, te dejas las retoquitos. Sí, retoquitos, ponlo, por favor. ¡Ay, ese audio! Nos autorizas, nos autorizas, va a estar arreglado. Es muy difícil, traga saliva, traga saliva. Para usted, señora, que está viendo el programa muy bien, en el cual ella sostiene que está... Para usted, para la familia, para toda la señora. ¡Ay, ay, va a llorar, va a llorar, va a llorar! ¡Ay, ay, ay, acómodala, acómodala, arreglala, arreglala. Esto parece la final de un mundial, mi amor. ¡Ay, qué lindo! Seguimos durmiendo en la misma cama. ¡Ah, siguen durmiendo en la misma cama! Por favor, porque si ya vamos a entrar en detalle, digamos... ¡Poquito de por favor! Pero, ay, ya, esta situación es como muy rara. Ya no sabemos cómo defenderte, Melisa. Le pusiste los cuernos, ya está, asetea. La cagué, ya está. ¡Muy bien, retoquitos! ¿Por qué sale el gato Cuba a desmentirte públicamente y a ser preguntar todo lo que quedaba de ti como mujer honrada y digna que... ¡Eso, retoquitos! ¡Así te queremos ver! Te digo, ¿por qué habías hecho eso? ¡Papá, él! ¿Por qué él ha hecho eso? ¡Puta, pero eso no te pasó de conchaca! ¡No, no, 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 no! Esto es de antología. Y confié de más. ¡Ay, la confiada! Y me pasó. ¡Tonta! En mi pueblo le llaman de otra forma. ¡Él lo sabe, sí, mi amor! Se enteró ayer. Con razón, la cantinflas, te contrato ahí. ¡Sí, por favor, retoquitos! ¡Vamos, retoquitos! ¡Ay, se agarra, se agarra el pecho! Yo pensé que lo conocía, yo pensé que le podía poner los cuernos y que él no me iba a delatar. Sí, no, de a tres, no, de a tres, muy bien. ¡Ah, el ego del hombre! Siempre vas a ella, no te amo. Sí. Y la cara dura tuya, mujer. Por favor, mi amor, cállate, cállate, mejor cállate. Háganlo, cállate, cállate. No digas nada. Lo que tú quieres decir, no sé, es que el error ha sido no como... Sáquenla del aire. Sí. Porque nos llevamos bien. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Cállate, por favor, mi amor, cállate, no digas nada. No aclares que oscurez. No nos entendemos. No nos entendemos, claro, si ya te estás entendiendo, tú ya estás haciendo tu coreografía aparte. ¿No se hemos dormido juntos? Es que yo sé que es raro, yo sé que es raro, yo entiendo. No, no es raro, está clarísimo. No me incomoda su presencia y a mí no me... Y a él no le incomoda. No me incomoda su presencia. Si yo no amas a alguien. Pero ¿por qué te llora? Me pregunto. Yo no puedo ser. Ay, sí. ¿Cómo soy yo? Siempre hablo con la verdad. Me llevo el mundo por delante y a lo bailarín tenés también. ¿Qué hacemos? Una ayuda psicológica. Te lo juro, ah. Ni necesita terapia, mi amor. Y tú también, para que no llores. No sé qué te pasa. Ah, ya. Pero tú ya estabas haciendo terapia aparte. Cariño. Después de este comunicado, él es a favor de... Pero él no entiende. O sea, todavía... Ahora él tiene la culpa. Él es el malo. Él es el desleal. Ah, no. Sí, él sabía todo. Ay, que piensa en su hija, dice. Ay, no, 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 no. Un poco. Una tonelada de, por favor. Retoquitos, confiamos en ti. Mándate. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.